¡Suscríbete al canal! 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 haz la alabanza. Oye, por le freno a tu lengua. Hazle lucha. ¿Cuántos son choferes aquí? Hasta Martina le va para adelante, levantó la mano ahí. Santo sea Jesús. Gloria a Dios. Usted sabe la gente muerto que hoy no existe porque iban conduciendo un vehículo y se le fueron los frenos y tuvieron un accidente de muerte. Santo sea Jesús. Y no pudieron sobrevivir. Usted sabe la gente que hay muerto no porque se le fueron los frenos sino porque su vehículo estaba falta de frenos y no se lo pusieron a la alabanza. Y un día vino el accidente. Gloria a Dios. Por eso yo cuando voy a viajar lejos lo primero que hago es chequearle su freno a ese vehículo y por supuesto encomendarme en la mano de Dios. No sacando ese vehículo de la marquesina sin orarle a Dios sea Cristo glorificado. Pero ¿por qué estamos predicando sobre el tema? Ponle frenos a tu lengua. Alabanza. Hemos leído la Biblia en Santiago capítulo 3. Cuando usted analiza este libro Santiago se conoce como uno de los apóstoles. Alabanza. Uno de los apóstoles que fue escogido seleccionado para caminar con el maestro. Alabanza. Usted sabe que fueron doce, ¿verdad que sí? Aleluya. Y hubo uno que entregó al maestro y dejó de ser apóstol. Alabanza. ¿Por qué dejó de ser apóstol? Porque él mismo por la moneda la cual le entregaron por la cual vendió al maestro no le sirvió para nada más que para quitarse la vida. Alabanza. Todos nosotros sabemos que fue Judas, ¿verdad que sí? Amén. Entonces cuando Cristo en el capítulo 28 del libro de maestro aparece a los once ya no estando Judas santo sea Jesús cuando aparece a los once se le llama once porque ya Judas no estaba sea Cristo glorificado. Salió uno del equipo. ¿Por qué? Alabanza. Porque entregó al maestro sea Cristo glorificado. Ahora ¿Quién completa el número de los doce? Ya el número de los doce se completa en el ministerio del apóstol Pablo sea Cristo glorificado. Alabanza. Cuando en un momento determinado para poder completar el número de los doce se presentaron dos. Uno llamado Barzabá y otro llamado Matías sea Cristo glorificado. El apóstol Pablo santo sea Jesús junto a los demás apóstoles trataron de escoger a uno para completar el número de los doce y estaban estos dos. Y me llama la atención Barzabá un nombre raro pero sobre nombre justo significaba justo. Y estaba otro llamado Matías y la Biblia dice que echaron suerte a ver sobre quién callaba suerte para escogerlo y escogieron a Matías y Matías es el que completa entonces el número de los doce. Pero a dónde quiero llegar con este libro de Santiago donde hemos dado lectura siempre se ha hablado santo sea Jesús de la lengua y aquí Santiago es que los describe en este libro es un miembro muy pequeño alabado ser el cueldero de Dios. Oh pero difícil de frenar bendito ser el cueldero santo entonces aquí él comienza a hacer mención hasta de los animales hasta de los barcos a clavanza sea Cristo glorificado cuando te analiza los caballos hay que sujetarlos con frenos con abestros alabado ser con el Dios de Dios usted no ve esos caballos alabado ser señor pues dónde usted cree que lo controla alabanza es una cosa mire que le meten por ahí por la boca alabado ser con el Dios de Dios y el que lo va montando cuando lo quiere frenar solamente jala un poquito alabado ser con el Dios de Dios y ese es el freno alabado ser señor o sea le maltrata la boca le maltrata la lengua le maltrata todo y por ahí lo frena alabanza así cuando hablamos de un barco un pequeño timón bendito ser Dios es el que se encarga de hacer lo que tiene que hacer para frenar alabanza cuando hablamos de un vehículo que tiene su freno alabanza usted frena cualquier accidente y la ciencia está tan moderna alabanza que ahora han salido unos vehículos bendito ser con Dios de Dios que cuando tú vas a chocar tú no tienes que frenar ellos mismos pitan de una vez alabanza se activa un ascensor mi alma adora la gloria de Dios pero a donde quiero llegar con este pasaje bíblico la Biblia aquí está hablando acerca alabados al Señor de la lengua que tenemos aquí un miembro muy pequeño pero difícil de controlar aleluya entonces él dice aquí que con ella entonces alabamos a Dios bendecimos a Dios y con ella misma bendecimos a los hombres levanta tu madre alabamos a la gloria de la gloria de papá alabanza ¿sabes algo? mientras yo leía la Biblia hoy en un lugar donde estaba apartado alabamos cerca del dedo de Dios yo decía Señor hoy estos pleitos que hay alabanza voy a una concentración hace tiempo que no agarro dos actividades porque hay que descansar para que lucha pero yo quiero salir de aquí con estos dos mensajes y aquí el cliente estaba orando que entonces Dios me da el tema de la concentración y el tema de la vigilia me dice va a ministrar en la vigilia sobre el tema ponle freno a tu lengua adora mi alma a la gloria de Dios entonces me manda al libro de Santiago y cuando comienzo a escudriñar el libro de Santiago bendito ser con el otro Dios aquí hablando claramente acerca de los hermanos gloria al Señor que a veces como que se le va la lengua levanta tu mano y alaba la gloria de papá alabanza y sabes algo cuando Dios trataba conmigo con respeto a esto de que hay que poner freno a tu lengua porque tienes que poner freno a tu lengua alabanza tu lengua te puede matar te puede llevar al infierno alabanza puede causar una muerte física una muerte espiritual no se como usted lo va a entender adora mi alma a la gloria de Dios pero sabes algo mi entalguía el Espíritu me da a entender que hay demasiada gente alabanza escuche esto demasiada gente que antes portaban una gloria alabanza tenían una unción tenían un respaldo de parte de Dios y a medida de que ha ido pasando el tiempo como que usted está viendo que algo se ha ido alabanza como que ya no son lo mismo entonces el Espíritu me ministraba sabes que ha pasado su misma lengua ha traído un muerte espiritual adora mi alma a la gloria de Dios San Cristo glorificaba entonces en esta noche Dios viene a hablarnos a todos aquí Dios viene a hablar hasta el mismo paso que tiene el micrófono porque la palabra corta para allá y corta para acá bendito ser con Dios Santo alabanza y me llama mucho a la atención cuando analizamos las escrituras la Biblia dice en el libro de Ecclesiastes no dejes que tu boca te haga pecar y diga delante del ángel que fue ignorancia porque hará que Dios se enoje y destruya la obra de tu propia mano levanta tu madre y alaba la gloria del papá alabanza 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 cuando se le pone el fuego a la lengua se termina la crítica hurra catallanza no hay crítica adora mi alma a la gloria de Dios algo que me llama mucho la atención en un momento determinado Dios tiene dos líderes tiene a Moisés y tiene a Arón están ahí santos ya Jesús eran los dos líderes que Dios tenía Dios le puso a Arón al lado de Moisés pero algo que me llama la atención entonces aparece María ya Cristo glorificado cuando analizamos las palabras de Dios me llama la atención porque no tan solo fue ella que criticó los dos hicieron la crítica ya Cristo glorificado pero la culpa cayó sobre María alabanza solamente por la crítica porque no frenaron su lengua alabanza eso le provocó una lepra aleluya y sabes que provocó esa lepra bendito sea el poder de Dios que se echaba del campamento por siete días durante siete días bendito sea el poder de Dios santos entonces hoy en día mis amados la iglesia debe entender los ministerios no todos son igual alabanza quizá usted quiere que el otro predique como usted quizá usted quiere que el otro ruja como usted quizá usted quiere que el otro desaste como usted alabanza y ahí es donde está la crítica a veces se va al lugar pero que pasa como que vi que no pasó nada alabanza como que fulano no flujó levanta tu mano le alaba la gloria de papá sea Cristo glorificado alabanza hay que poner freno a tu lengua adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado alabanza algo está sucediendo en estos últimos tiempos no tenemos crítica no aceptamos crítica de nadie hay un varón que en algún momento se acercaron hacia él para llevarle una crítica y el varón frenó a esa persona y le dijo no acepto crítica santo sea Jesús y la persona le dijo pero sin acepción de persona porque la persona pensó que cuando el varón la destiene y le dice no acepto crítica gloria al Señor quizás pensó que era porque se trataba de esa persona pero el varón le dijo no ni de él ni de nadie así hacen los hombres de Dios así hacen la mujer gloria alabanza porque la gente no ha entendido mis amados adora mi alma la gloria de Dios Dios hace como él quiera con quien él quiera cuando él quiera levanta tu mano le alaba la gloria de papá alabanza ¿sabes algo? el diablo se está metiendo hay sacata llanza de gente que está prestando su boca y está prestando su lengua alabanza y ¿sabes qué está haciendo? está más pendiente al ministerio de otros alabanza que lo que Dios quiere hacer contigo levanta tu mano le alaba la gloria de papá alabanza atiende tu cantón ay sacita y alabanza calla atiende a lo que Dios te llamó alabanza me dice a mí que cuando Dios abre nadie cierra ¿verdad? y que cuando Dios cierra nadie abre pero eso yo lo he entendido en la Biblia ¿sabes qué Dios me dio a entender? que donde yo no entro donde me cerraron me cerraron a Dios porque a mí no me un saldiado a mí fue Dios que me llamó al ministerio entonces Dios se me arruinó en una ocasión me dijo en lugares que tú no vendrán por el hombre pero donde ellos te cierren yo te voy a meter esta palabra es para gente que está aquí que le han cerrado también santo sea Jesús yo recuerdo cuando yo comencé el ministerio en Santiago Rodríguez una ancianista santo sea Jesús que no creo que exista ya porque era una ancianista avanzada de edad me dijo mira te dice el Señor que debes prepararte porque llegarás a lugares donde no será bien recibido haz el avance pero ¿sabes qué es lo que estamos mirando hoy en día? porque hay tanta gente que no pone freno a su lengua porque le da cabida al espíritu que se llama envidia gloria gloria cuando el espíritu de envidia entra en alguien ¿sabes qué va a pasar? esa persona no va a hablar bien desde que le tiene envidia santo sea Jesús ahí se va a meter cero lo que se llama cero ministerial bendito sea el conero santo alabanza entonces no va a hablar bien yo recuerdo cuando yo estaba comenzando el ministerio ya yo tenía como cuatro años en el ministerio gloria a Dios me toca y administrar un lugar gloria a Dios gloria a Dios estaba lleno de profetas santos sea Jesús gloria a Dios el lugar pero a mí fue que me invitaron hazle lucha gloria a Dios y yo recuerdo que se levanta un profeta Dios me dio una palabra para un adolescente que está ahí que yo no sabía lo que estaba pasando gloria a Dios el adolescente tenía un problema de salud gloria a Jesús y el médico le había dado un diagnóstico a la madre que no era bueno yo no sabía nada yo llamo a la madre del muchacho le digo párese aquí usted tiene un hijo traiga a su hijo no está aquí tráigalo dame en el aposento digo así te dice el señor cancelamos el diagnóstico del médico en este niño del médico terrenal y establecemos el diagnóstico de Dios en él la madre del niño brincó para arriba bajo un impacto pero había un profeta que sintió celo santo sea Jesús y de repente se inventó una visión y me dijo quiero que usted pase acá yo paso y cuando paso al medio me dice yo vi una gallina sacada con muchos huevos y de repente en la visión los pollitos comenzaron a picar el huevo saben que cuando un pollo va a salir que es lo que hace pica el cacarón verdad luego y sale y queda el cacarón solamente me dice y yo vi que los pollitos salían y quedaba el cacarón Dios dice que tú estás en el cacarón que tiene que volver como en los viejos tiempos tenía yo un espíritu de ayoro en eso buscando a Dios santos sea Jesús el espíritu me dijo enmudece no digas nada haz la avanza sea Cristo glorificado ¿saben algo mis amados? yo me quedé quieto me quedé callado hazle lucha de repente a los demás profetas que estaban ahí parece que no siguieron no quisieron seguir la secuencia de él y se levantó un profeta y me dijo veo que Dios te levanta como águila santos sea Jesús entendí que Dios le dio como esa palabra paumentame la fe Dios te dice que no te detenga haz la avanza a los pocos días después de eso el que estaba en el cacarón es donde se le abre su primera puerta para Centroamérica bendito ser conteros de Dios y comienzo entonces a ver las glorias de Dios Dios me enseñó haz la avanza que yo no puedo defenderme yo que cuando tenga que hacer silencio que haga silencio y es lo que el pueblo no ha aprendido a hacer silencio adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado haz la avanza ponle freno a tu lengua os habla o pacata llanza para que tú veas lo que Dios te prometió lo que Dios dijo que ibas a hacer levanta tu mano y alaba la cola de papá en esta noche y se te manda a la batalla ¿saben algo mis amados? la iglesia no ha entendido antes de que pasara lo que pasó para mí aleluya 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 poderoso Dios aleluya 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 antes de que pasara lo que pasó en María en estos días debes escuchar la noticia niño viendo demonios ya Dios me lo había revelado y lo había dicho en prédica porque bueno si Dios me dijo cuando las cosas pasan dilo antes de que pasen para que se entienda como Dios que me reveló santo sea Jesús Dios me lo había revelado y esperen algo más que Dios me reveló que no es tan solo en la escuela Dios me reveló que en la escuela los muchachos iban a comenzar a ver demonios y que en la calle también que hay gente que van a comenzar a ver los demonios escucha esto estoy hablando de gente caminando en la calle santo sea Jesús van a aparecer cosas raras en estos últimos tiempos Lima sonda caiga los aves cristianos los aves impío los aves todo el mundo lenso cuta y ansa porque se le está permitiendo ciertas cosas a los demonios que aparezcan como ay Dios mi espíritu santo que se manifiesten porque estamos viviendo en el último tiempo entonces cuando Dios me revela esto me dice yo quiero una iglesia alabanza que te llena de mi espíritu yo quiero una iglesia con autoridad yo quiero una iglesia con poder pero una iglesia que reprene su lengua una aisa quita y ansa calla una iglesia que cuando vaya a la presencia de Dios osa vaya saca calla que hable con Dios y que Dios hable con esa iglesia levanta tu mano y el ave la gloria de tu papá gente que esté en crítica gente que esté en chipoteo gente que esté hablando del otro esa gente se va a echar a un lazo pero gente que esté pagando un precio gente que tenga intimidad con Dios gente que esté buscando a Dios gente que esté en el temor de Dios es lo que Dios va a levantar en estos últimos tiempos se necesita gente gente lleno 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 del Espíritu Santo adiós 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 como Dios mueve a fulano como Dios mueve a fulano ve a ella que vas a mover anda en tu a mi presencia en tu habla conmigo anda dime 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 cómo te quieres que te viva los demonios lo apretan la gente que aporte a Dios la gente que tenga Dios no hay sacada la masaya adiós 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 anda anda para este tiempo para esta hora que ya es tu vida hay muchos que serán sentados otros serán levantados y contigo comienzo alén sacó a mayo lima con saca la bandera y para que usted le besó en la canta para que usted vea que todo es Pablo y medio quien es Pablo, solamente soy un instrumento de Dios para que usted vea que Dios está hablando la gente que él seleccionó aquí ahora mismo mira lo que va a pasar hay gente que está sentado ahí que no va a soportar lo que cae sobre ellos porque Dios está hablando con ellos y te está diciendo anda para esta hora, has llegado tengo el propio alante el verso, el trozo de Dios o sea, el regreso de Bahaya Bahaya está sobre ti vale, el otro Bahaya anda, recibe el verso de Bahaya recibe, recibe está sobre ti agárate Bahaya, por favor el chay, cae, cae, cae borra, va a pasar de Bahaya a mí me gusta venir a moverse yo no quiero devuelto yo soy Dios de vivo levanta tu mano para que me la muera de papá aquí, el que está pasando aquí y ahí voy a ver eso voy a ver eso deja que está llena deja que está llena y ahí está en consagro está acumulado le voy con rendo, rendo ve a tu y ahí está ahí está en borrenda y anda en otro tiempo y todo eso contigo ahí está ahí está ahí está ahí está anda no acepte crítica tú tampoco critiques eso y ahora no hay que la presencia no hay que la presencia ¡Hablo de Dios! ¡Hablo de Dios! ¡Hablo Padre! ¡Hablo Padre! ¡Hablo Padre! ¡Hablo Padre! ¡Hablo Padre! ¿Por Dios te cree? que cuando yo subo al monte me recojo yo no subo al monte a hablar con gente yo le dedico un tiempo pero primero se lo dedico a Dios hay gente que solo me al monte ha criticado bla, 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 bla ¡Gloria a Dios! ¿Tú te fijaste por algo como que no te iguales? ¡Gandela chip y fuego! ¿Dónde era así? ¿Dónde era así? ¿Dónde era así? Te hago una pregunta ¿Tú oraste a Dios por él? ¿Tú oraste a Dios por él? ¿O fuiste capaz de decirle al Señor quiero verle la dimensión que tú lo tenías? ¿Tú oraste a Dios por él? Un camando lepa ¿Se lo dijiste a Dios? ¿Tú oraste a Dios por él? ¿Tú oraste a Dios por él? ¿Tú sabes si andré una afición? La Biblia dice en el mundo tendré a prisión pero confía yo he vencido al mundo ¿Sabes algo? cuídate de los adivinos que tenemos dentro cuídate de los adivinos que tenemos dentro gente con un micrófono con espíritu de adivinación a ver si la pegan quieres conocer a Dios hay un Dios que habla hay un Dios que revela no le revela por el chimoso le revela que tenga el secreto al que esté buscando a Dios hoy donde estábamos en la concentración digo Dios me da dos revelación aquí hay una persona que soñó con su muerte y está aquí y hay otro que soñó que se reconciliaba que estaba apartado quiero primero que pase el que soñó con su muerte pasó un joven impío con su muerte que soñó con su muerte pasó el que se soñó que se reconciliaba te se preguntaría yo siempre veo a Pablo yo veo los videos veo que él llama a gente que Dios le revela así, así, así y pasan santo sea Jesús pero sabes algo yo le pedí a Dios en el secreto que me librara del espíritu de adivinación y de confusión santo sea Jesús le pedí a Dios que me ayudara a conocer su voz santo sea Jesús y que me ayudara a discernir y que me aumentara la ciencia de discernimiento de espíritu al avanza entonces aquí no improvisamos y al maduro la gloria de Dios sea Cristo glorificado ni tampoco ponerme un tema por ponerlo porque hay gente que te ama una actividad y te ponen el tema que le venga a la mente si es un tema que llama la atención los pone pero no le preguntan a Dios cual es el tema usted sabe el tiempo que duré yo pidiéndole el tema a Dios para la concentración que tenemos ahora que por cierto toque en el estadio santo sea Jesús el lunes primero este macho haz la avanza y hasta que Dios no me dio el tema yo no hice la gestión para conseguir el estadio santo sea Jesús yo me fui a orar tenía la posibilidad de conseguir el estadio pero dije no necesito que tú me des el tema porque inmediatamente me aprueben el estadio y a esos afiches los voy a tirar santo sea Jesús y orando Dios me dio el tema cuando espera pacientemente y no te desespera que allá hay muchas telas por donde cortar no queremos hablar de eso en esta noche porque eso está reservado para el primero este macho sea Cristo glorificado lo que yo quiero que usted entienda haz la avanza este mensaje es para que usted reflexione mis almadoras la gloria de Dios y que usted atienda su cartón que usted atienda su llamado haz la avanza sea Cristo glorificado porque si usted no atiende a lo suyo usted es el que va a tener problemas usted no ha leído en la Biblia que dice que el sol tiene su gloria y que una estrella es diferente a otra en gloria cuando está la estrella que usted la mira todas brillan igual se ve una más prendida que otra ¿verdad que sí? entonces así son los ministerios santos sea Jesús Dios da a cada quien de acuerdo a su capacidad yo he visto gente predicando que me han dado un mensaje de parte de Dios y he visto gente criticándole porque no vieron lo que ellos querían ver santo sea Jesús y si así es que Dios mueve a esa persona ¿qué tú quieres? haz la avanza Dios necesita hombres y mujeres de Dios que se vayan de rodillas haz la avanza hablar con Dios para cuando agarren el micrófono que no hablen ellos que hable Dios a través de ellos porque hay mucha gente en este tiempo parándose en los altares tirando puya haz la avanza llevando información y no revelación levanta tu mano y alaba la gloria de papá sacriendo glorificado haz la avanza el que usted ve que tiene un mensaje al crudo predicando santidad anda refrene su lengua déjelo si él está atacando al pecado si está atacando la mundialidad y por ahí lo llamó Dios y ese es su ministerio y usted no es así alabanza de esa persona ore por esa persona alabanza si usted es un profeta de agua dulce que ha endulzado su lengua alabanza y quizá no está en la posición que Dios tiene al otro entonces déjese tranquilo y ore y espere su turno alaba mi alma la gloria de Dios ya Cristo glorificaba en estos días alguien me llamaba alabanza tenía una actividad y lo primero que me dijo paró la actividad es en la calle la actividad es para los amigos alabanza digo ajá para los amigos está bien no hay ningún problema ya me lo dijo es para los amigos ok señor me fui a orar señor salva la salva salva la salva salva la salva salva la salva dame la victoria y cuando se está llegando la fecha me llama la persona otra vez varón la dividé para los amigos se me prendieron las orejas santo sea Jesús dije hermano una pregunta tanto tiempo estando yo con ustedes desde que ustedes comenzaron tengo hijos en la fe en la iglesia mucho de la campaña que les he dado ustedes conocen mi mensaje y ustedes quieren programar decime a mi lo que yo tengo que predicar haz la vanza no hermano es que hay gente que lo traemos para los amigos y acaban con la iglesia gloria a Dios y yo dije hermana hermano una pregunta y si es que la iglesia entonces está mal y se lo dicen en la calle que usted cree haz la vanza levanta tu mano y alaba la gloria del papá ya Cristo glorificaba ¿saben qué pasó? me metí con Dios para que Dios salvara las almas al la vanza yo no voy a predicar pero yo decía haz la vanza no, no, no úsame salva las almas ellos lo que quieren es la salva y para eso trabaja Dios para que tú salve las almas entonces Dios salvó las almas las almas vinieron a los pies de Cristo y también Dios habló a la iglesia levanta tu mano y alaba la gloria del papá ya Cristo glorificaba haz la vanza gloria al Señor escuche bien en una ocasión voy a predicar el lugar bendito sea Dios adiós bueno usted está diciendo que refiere su lengua mire lo que usted está diciendo no, yo estoy diciendo lo que me pasó y ya cuando usted agarra una persona y usted lo confronta feito fue cara a cara eso no es crítica santo sea Jesús y cuando voy a predicar un lugar oye a un pueblo lejos que yo nunca había ido una campaña cuando predico mire era un campo contaminado de brujo cuando predico la primera noche es como si fuera un cementerio hermana no pasó nada los dedos bíblicos se me iban de la mente Dios mío se sentió un bombardeo y como era un día de campaña cuando terminamos de predicar que me toca ir a a cenar a la casa del ministro me dice la esposa del líder hay balón digo yo y que vaya a decir porque se hay hay balón digo que pasó hermano no hermano que no pasó lo que nosotros vemos en los videos suyos nosotros vemos que Dios lo usa en los videos llamando gente por revelación en liberación las personas son libres y pasó lo contrario hoy digo hermana usted me invitó a predicar a mí aquí por un video que usted vio si fue por los videos hermana o cuando usted vaya a invitar a otros mire la fecha los videos si usted lo busca por videos porque si un video que tiene 4 o 5 años y usted invite a esa persona y ya no está igual pero mire eso para mí fue como un desafío créanlo yo sé quien es Dios yo sé quien fue quien me cambió el arma de fuego por una biblia yo sé cuando Dios se me reveló y me llamó y ese Dios cuando yo le tiro una lagrimita pidiéndole algo siempre he visto los resultados esa noche lo cogí de vigilia y le dije a Dios aquí lo que quieren ver gente es demoniado aquí lo que quieren ver gente cayendo por tierra aquí lo que quieren ver esa señal que tú me das Señor ah no no por ello haz la avanza quiero ver tu reparto le dije tu dije no quedará en vergüenza los que en ti confían nunca serán avergonzados haz la avanza quiero ver tu gloria amanecí vigilando haz la avanza gloria al Señor oh cuando llegué al lugar esa noche como que llegaron a iglesia haz la avanza inmediatamente me entregan el micrófono para predicar cuando leí la Biblia haz la avanza que comencé levanta tu mano hacia arriba comenzar los gente endemoniados a caer envío endemoniados y no había comenzado a predicar haz la avanza de tu Espíritu Santo traigo aquí como gusano haz la avanza así iban allá en vivo adora mi alma la gloria de Dios y se levantaban y era libre y aceptaban a Cristo a la avanza hubo una manifestación esa noche mi alma la gloria de Dios a la avanza ¿sabes qué pasó cuando terminamos de predicar? ella dijo ahora sí y ¿sabes qué dijo el marido? el milito el malvú bajó del cielo y aterrizó aquí ay salgándole vacaña los hijos de Dios no quedan en vergüenza y la avanza caja y alza pero aprende a guardar silencio refrena tu lengua anda no le siga la corriente a otra y participa el pecado ajeno para que pueda ver la gloria de Dios nosotros lo que predicamos la santidad y la vivimos estamos siendo perseguidos estamos siendo atacados santos y a Jesús ¿usted escuchó qué fue lo que dije? lo que predicamos la santidad y la vivimos porque hay gente que está predicando la santidad pero no está viviendo la santidad alabanza anda viene un despertado viene un mover de Dios gente que tiene en el cielo de Dios acumándole vacaña gente que lo están buscando por los montes lo están buscando en su cámara secreta y le están diciendo Señor cuando es un caizo que manso que está a la bajada y caía prepárate ¿sabes algo? de donde yo vengo de predicar ahora me recibió un impío allá y me dijo mira si tú no viaste ni va a Dios te comen esos brujos un impío digo ¿cuál brujo? un video tuyo que yo vi donde se levantaron unos brujos que tú estabas predicando esos videos están por ahí me montaron una fiesta de palo pero mira fue tu congregación allá ese día me montaron una fiesta de palo el culto era en la mañana santo sea Jesús y cuando yo llego que veo esa carpa y veo a todos a este compañero gloria 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 te miren por ahí gloria gloria y veo la silla al ladito de la iglesia gloria 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 me voy de rodillas a orar gloria 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 eso es lo que hace el hombre de Dios se va a orar a preguntarle a Dios gloria en lo que estoy orando el Señor me me lista y me dice cuando te entreguen para predicar tú vas a reprender en el nombre de Jesús vas a hacer un clamor pidiendo que lo que ellos llaman seres que no suman le va a dar una orden en el nombre de Jesús Dios empieza a coger el tazo y ayuda mucho al mando pasó el cultural pasó el devocional y justo cuando me van a entregar a mí para predicar ahí es que van con los palos se ponen en la galería se amarran unos palos por aquí y comienzan a cantar a invocar su demonio y yo dije yo no me meto en cierta cosa yo solo predico a Cristo yo no busco pleito yo hablo de Dios predico a Jesús pero el que se mete con los hijos de Dios se está metiendo con Jesús el culto era entre la iglesia y la fiesta era afuera y en la iglesia que yo estaba tienen ahí la condicionada y tienen ventanas de vidrio ah porque usted cree que yo hice yo fui a abrir la ventana de vidrio y me le puse frente a frente y le dije en el nombre de Jesús ningún misterio ningún ser va a subir aquí en el nombre de Jesús se empantaron y se metían para dentro cuando se metían para dentro pero se pararon los palos de tocar yo escucho que se pararon no se escucha nada eran como 10 brujos sale uno con una campana una vela y un agua arrociarla dije digo abajo al diablo arriba a Cristo abajo al diablo arriba a Cristo abajo al diablo arriba a Cristo y comenzaron a salir uno por uno no pudieron tocar no pudieron tocar alabanza mientras tuvo la actividad ahí levanta tu mano y alaban la gloria de papá y eso era lo que merecía el envío a leche oh gloria a Dios si tú no me has tenido a Dios te comen esos brujos ándale vas a capalla a caja por eso es que el evangélico tiene que estar lleno del Espíritu Santo tiene que estar lleno de Dios es una huacalla hay nada crítica nada extreme que los demonios saben cuando tú tienes a Dios los demonios saben cuando tú tienes el Espíritu Santo ¿sabes qué pasó mis amados? alabanza la que convocó a la fiesta que vino de un país de allá afuera anda tenía una nieta en la iglesia donde estábamos predicando y ¿sabes qué le dijo a la nieta? esto no se va a quedar así alabanza o sea que no pudieron mis amados la iglesia tiene que entender tiene sopa el grito de sol el color que tenemos la seguridad que tenemos escucha cantule ¿por qué te minimiza? ¿por qué te minimiza? escucha ¿por qué tu autoetida? escucha la tira suena escucha y ancha si tienes de ver tu santo un tacata la vasaca caida y rascándole la cancha con la gana un tacata aunque te vea en cierta situación en cierta proceso anda aunque te vea tu randa un tacata anda Dios sabe quién es hurra la vasaca caida un tacata que te ha pasado anda si te repite para profundidad en medio de la mar tanto que enalate para estar donde está mientras no recogiendo y ahora estás en la orilla si tú sabes acabar ¿qué haces en la orilla? ¿qué haces en la orilla? ¿qué haces en la orilla? dos o dos dos ¿qué haces en la orilla? vas a dar un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está mi amigo! ¡Aquí está mi amigo! ¡El que me llevó! ¡El que me recató! ¡El que me recató! ¡Está aquí! ¡Suscríbete! ¡Prende el asunto al aire! ¡Y pago! ¡Nado! ¡Aleva no! ¡Y eso llegó! ¡Y esta y otra! ¡Y otra me manda! ¡Y esta y otra! ¡Y esta y otra! ¡Y esta y otra! ¡El diablo quiere que te calle! ¡Uh! ¡Y Dios quiere que hable! ¡Uh! ¡El diablo quiere que te calle! ¡Uh! ¡Y Dios quiere que hable! ¡Salta y canso! ¡Y rabanta y anso! ¡Sé que tiene el cielo de Dios! ¡Burracándole! ¡Salta y anso! ¡Si tú no hablas! ¡Anda! ¡Lo mío no se detiene! ¡Yo levantaré a otro! ¡Que quieras! ¡Si tú no quieres! ¡Háblanos! ¡Isla! ¡Escó! ¡Oh! 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 Aquí hay gente que fue el mismo externo que se les reveló y le dijo Andate, he seleccionado, ando para estos tiempos. Les hay causa, les sacudón. Les hay amaya. ¡Sólo, Amor, León, León, Zulí, Bicó, Rendón y Magna, Magno! Tú me dijiste que te hablaron, y está la nación de Acanda. Tú me dijiste que te usara, y está la vasocos de Radacanda. Tú me dijiste que no quería hablar tú, y está Rabasaya. Que hablara yo por tu boca, usando el Ibacanda. Anda, tú no me estás pidiendo revelación. Mi caixa. Y cuando yo te doy palabras para alguien, entonces te quedas fiesta, y no vas. Subra, manda. Como no, Zulí, como crees que van a mi gloria. Si te quedas fiesta, y te pones volando a soñar. ¡Zulí! 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 No, ahora no te podrás tocar. No pudiste sentir cuando te tocó. ¡Ay, sí! 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 ¡Que te topio! ¡Que te topio! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que respeto a cada quien en su larga. Yo no sé predicar como en una misa de todos. Yo, yo, yo conocí a Dios. ¡No! ¡Bajo fuego! ¡Amén! ¡No! ¡No! ¡Bajo fuego! ¡Bajo fuego pa' todas las que se van en casa de nuevo. ¡Bajo fuego que sale de acá! ¡Bajo fuego que sale de arriba! ¡Bash! ¡Solos! ¡Echo en palma! ¡Solta a ver! ¡Tira mi pasare! ¡Tira por el fuego! ¡Tira por el fuego! ¡Tira por el fuego! ¡Tira por el fuego! ¡Sigurando! ¡No! ¡Tira por el fuego! ¡Tira por el fuego! ¡No! 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 Algo viene para ti, no lo eches a perder, no lo eches a perder, no lo eches a perder, refrenas tu lengua, cuidado, cuidado, el diablo quiere la llave, porque ya viene el camino para tu vida, no soy dolor, no quiere la llave, guarda silencio, se quede en su guía, su reviento de más, y remándala más, y rescatala más acá, si lo veo que es esto Dios, hasta acá, cuidado con el que está a su lado, hay una opción poderosa, no vas a tomar uno por uno los que están aquí, lo veo que es esto, agájalo que es para ti, agájalo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, agájalo, agájalo, salta, ahí está sobre ti, ahí está, es seca, eso es lo que vos querías de media, eso es lo que vos querías saltar en esta vigilia, que tú sientas eso, que tú se quieras, ahí está, agárralo, agárralo, su nombre es que para los sueños, mi frecuencia de mi bebé, lo veo que es esto Dios, si hay que vernos esto, que bueno, va a la venta, y pa la basada de las cosas, lo dean para comenzar, una basada嗎, otra basada de la evolution, atácalo, atacarlo, superprende, reprende, de solta, si usted está ahí al sacará, una más Dark de Dios, de los hombres de Jesufrán, que jugará a las líneas de la vuelta, que irte, te pregunto, a tiempo y fuera de tiempo y